Hola, soy la doctora Lorena Riaga, soy neumóloga y vamos a platicar el día de hoy de apnea del sueño. Apnea quiere decir quedarnos sin respirar mientras dormimos y el riesgo de que no respiremos mientras dormimos es que no llega suficiente oxígeno al cerebro, al corazón, a los órganos importantes de nuestro organismo. Si esto sucede, el cerebro se alerta y se da cuenta que no estamos respirando y nos recuerda que tenemos que seguir respirando. Y como pasa siendo esto durante toda la noche, al día siguiente, cuando el cerebro encuentra un momento de relajación, se intenta quedar dormido. Entonces los pacientes manifiestan mucho sueño durante el día o sueño durante circunstancias como el ir en el tráfico, estar manejando, estar viendo el celular, viendo una película, leyendo. Y el problema de esto es que no solo es que estén cansados, sino que repercute también en el corazón con padecimientos como hipertensión o arritmias cardíacas y se requiere que se implemente un tratamiento para que esto deje de suceder. Y el tratamiento inicialmente consiste en mejorar nuestra higiene del sueño. Si hay sobrepeso, reducir el volumen corporal, porque esto también genera una obstrucción de la vía aérea, que es lo que ocasiona el hecho de quedarnos sin respirar. Aunado a esto, hay que utilizar un dispositivo que es un ventilador que se llama CEPAP o BIPAP, dependiendo del caso, que lo que hace es tirar aire a presión a manera de abrir nuestra vía aérea y que no se queden sin respirar. El Seguro Social cuenta con el programa de apnea del sueño presta el servicio del dispositivo de CEPAP y tiene la ventaja de que cada mes se revisan los dispositivos, hay un servicio técnico y luego hay un seguimiento en la consulta con los reportes del uso del dispositivo. Es de los mejores programas que tiene el instituto porque es un equipo caro que el instituto presta y renta para el usuario durante tiempos indefinidos. Este es un padecimiento que no tiene una edad específica de manifestación. Puede ocurrir incluso en niños, en personas jóvenes o en adultos mayores. Es más frecuente en hombres y en adultos pues ya de la tercera edad por algunas circunstancias anatómicas. Pero es algo que podríamos encontrar incluso a edades muy tempranas. El dispositivo de CEPAP nos ayuda a tener una curación de la enfermedad mientras está el dispositivo en uso, pero al dejarlo de usar el problema sigue estando ahí. Por eso la recomendación es si este problema lo está ocasionando un aumento de volumen o de peso corporal, la recomendación es bajar de peso. Por supuesto también si hay una alteración anatómica pues tendrá que ser vista por médicos como otorrinolaringólogos o médicos maxilofaciales que tengan algo que hacer si la alteración es anatómica. Estamos hablando de un tema de mucha actualidad debido a que desde que inició el tema de la pandemia por el COVID-19 aumentaron los casos de obesidad en nuestro entorno. Situación que está directamente relacionada con la apnea del sueño, que es un problema neumológico pero que tiene una base multifactorial relacionada con obesidad y malos hábitos alimenticios. ¿En qué consiste la apnea del sueño? Es una enfermedad que altera los factores de la respiración pero directamente relacionado con depósitos de grasa a nivel de los tejidos blandos del cuello los cuales van provocando bloqueos respiratorios y déficit a nivel pulmonar. El mayor problema es a nivel abdominal y tórax debido a que el acúmulo de grasa provoca un problema mecánico a nivel de tráquea, a nivel de faringe y a nivel de los músculos de la respiración, lo cual disminuye el volumen pulmonar respiratorio, provoca problemas a nivel de tráquea y a nivel de faringe, por lo tanto los volúmenes respiratorios no se dan adecuadamente. Y la apnea del sueño es una enfermedad inflamatoria además que duplica el riesgo de enfermarnos de cualquier otra condición metabólica que nos puede llevar a deteriorar nuestra calidad de vida y a ser ineficientes e inoperantes en nuestras actividades físicas, en los diferentes roles que desempeñamos como profesionales, como parte o miembro de una familia, por lo tanto se exhorta a que tengamos un buen estilo de vida teniendo una actividad física adecuada, con una actividad individualizada, una dieta personalizada. Si tenemos resistencia a la insulina somos diabéticos, tenemos que tener una asesoría personalizada y también tenemos que tener una adecuada ingesta de alimentos líquidos. En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nos preocupamos por la atención multidisciplinaria a nuestros pacientes estando el equipo de neumólogos, psicólogos, nutriólogos como es mi caso, apoyando a nuestros pacientes a que tengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, si el paciente no colabora no podemos lograr los objetivos, por lo tanto esta es una invitación a que mejoremos nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brinda a cada uno de los afiliados todo el apoyo necesario y la logística para que eso se lleve a cabo. ¡Gracias!